Muchas gracias. Queridos compatriotas, Junín, la verdad que me siento muy emocionado por estar aquí con ustedes nuevamente. Yo he estado, he trabajado en Huancayo, he trabajado en Pasco, en Cuilacocha, ahí he trabajado y con Nadine hemos recorrido esta zona. Nadine, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes ella también como esposa, como madre, como activista de las políticas sociales está recorriendo el país, está enfrentando batallas en el poder judicial pero con la tranquilidad de que vamos a salir victoriosos porque de la noche a la mañana han querido convertirnos en lo que no somos. No somos políticos tradicionales y creemos que la batalla política tiene que darse en el campo de la política y así debe ser. ¿Cuántas veces los políticos habrán venido aquí a Junín a ofrecer hasta sembrar maíz, a ofrecer muchas cosas sabiendo aquí no dar maíz? Porque seguramente ni conocen Junín, ni conocen, ni saben quién es el que está ahí, no saben quién es Suárez, no saben ni siquiera quién es el señor que está montado a caballo ahí, porque ni siquiera se acuerdan de Chacamarca donde se dio la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824 y que tuve el privilegio de venir. No sé cuántos presidentes se han ido a celebrar el 6 de agosto en Chacamarca con desfile, trayendo al ejército, trayendo a los usuarios de Junín que desfilen con los caballos y viendo cómo los colegiales también desfilaban, un desfile de casi 3 horas, no sé cuántas veces lo hacen los jefes de Estado, pero yo lo he querido hacer. Y también, no contento con eso, estamos coordinando con Ángel Unchupaico, con Persi, nuestro alcalde provincial, para que si nos da facilidades de terreno para construir un cuartel, traemos a Luzas desde Junín también a donde debe estar, donde debe estar, en su tierra, en su tierra, acá. Acá. Así que, Persi, trabajemos juntos, me dicen que ya tienen el terreno, ya mientras estaba hablando Pepe, Pepe Gallardo, nuestro ministro, estoy coordinado con el ministro de Defensa, para que hoy día mismo el comandante general del ejército haga su planeamiento para que en un futuro venga aquí los usuarios de Junín y que no salgan de Junín. Pero además, además, es verdad, cuando hicimos el consejo de ministros descentralizados, me parece que fue en Tarma ya hace varios años, comprometimos lo que nadie en la historia de la República comprometió para Junín Región, más de 5.550 millones de soles para invertir los de Junín. porque yo sé que el presupuesto que tienen los provinciales, los alcaldes provinciales, los distritales, es pequeño, tienen su foncomún, tienen su presupuesto, y con eso yo sé que los alcaldes están luchando, haciendo ahí malabares, equilibrios, para tratar de conseguir más plata. Así que, mientras estaban hablando, ya he hecho una cita con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para que el día lunes, Percy, y los alcaldes de Honduras, Ucumayo, Carhuamayo, y Junín Distrito, con su alcalde provincial, vayan mañana, el lunes a Lima, a entrevistarse con el ministro, para absorber las dudas, y podamos traer los proyectos que requiere hoy día la provincia de Junín, en lo que es saneamiento, en lo que es pistas y veredas, porque hasta el último minuto, hasta el último minuto del mandato que ustedes me han dado, voy a trabajar, no me van a distraer a mí, con tonterías, porque necesitamos reivindicar Junín región, Junín provincia, y tenemos que reivindicar la historia de Junín, cuando Bolívar, Sucre, enfrentaban a Canterac, y enfrentamos y ganamos la batalla aquí, yo me pregunto, como a más de 4 mil metros de altura, nuestros soldados, nuestros bravos soldados, han combatido, y han puesto en retirada, a los españoles, así, ese es el corazón, y la fortaleza de Junín, la independencia del Perú, no solamente es Ayacucho, también es Junín, así que hay que reivindicar a Junín, estamos invirtiendo lo que no se ha invertido, en toda la región Junín, puentes, carreteras, articulando Junín, articulando Pasco, para que no sea solamente la carretera central, la única vía, sino construyendo carreteras que bajen a Lima por Canta, integrando Junín con la selva, a través de Mazamar y San Martín de Pangoa, y el puente en Portocopa, para que nos integre, con Ucayeli, a través de Poyeni, Atalaya, ese puente lo estamos terminando, eso antes no había en Junín, hoy día se lo estamos dando, hoy día estamos construyendo, lo que nunca se construyó, ni qué decir en educación, con los colegios, esos colegios grandes, como el Santisabel, que son 85 millones, que no tiene nada que envidiar a ningún colegio Lima, y colegios, también emblemáticos, que tenemos que construir en todo Junín, empezando por Junín Provincia, porque necesitamos educación de calidad, para Junín, así que, vamos a seguir trabajando con su alcalde, para buscar mejorar los colegios de Junín, y en salud, y en política social, de igual manera, para que cuando, después que dejemos el gobierno, a partir del 29 de julio, podamos nosotros dejar, lo que es un legado, que debe continuar el siguiente gobierno, nosotros estamos dejando, un camino de desarrollo, de inclusión social, para la gente más pobre, para los que normalmente, su voz no se les escuchaba en Lima, porque el Estado, ese Estado tradicional, tiene soroche, no le gusta subir, no le gusta pasar ticlio, entonces se queda en Lima, nosotros no tenemos ese problema, nosotros sí hemos pasado, porque soy soldado, y junto con Nadine de la mano, hemos recorrido el país, y hemos escuchado, lo que nos dice la gente pobre, hemos escuchado, las demandas de saneamiento, de educación, de salud, de puentes, de carreteras, de justicia, y eso es lo que estamos trabajando, hoy día, les estamos dejando a ustedes, una política social, como pensión 65, que no había antes, hoy día, les dejamos beca 18, beca Presidente de la República, o el sistema nacional de becas, que lo empezamos de cero, y tenemos ya, más de 100 mil jóvenes, solamente en Junín, tenemos más de 4 mil, y eso no había antes, porque la educación de calidad, no era para los pobres, era para la gente que tenía plata, y es por eso, que la pobreza, se reproducía, de pobre en pobre, de generación en generación, porque, necesitamos hoy día, cambiar eso, hoy día, no se puede ocultar a la pobreza, ni a los pobres, hoy día, tenemos que rescatar a ellos, y darles oportunidades, eso es lo que estamos haciendo, por eso, también dejamos una política educativa, muy importante, que se integra con la política social, estamos dando jali huarma, en los colegios públicos, que la siguiente administración, ponga jali huarma, en la secundaria también, hoy día nosotros, hoy día nosotros, damos 3.2 millones, de raciones, de comida, para los hijos de colegios públicos, en primaria, pero necesitamos la secundaria, esa tarea, la va a tener que hacer, el siguiente gobierno, nosotros hemos dado, 100.000 becas, a los estudiantes, pobres, pero que quieren seguir trabajando, en las que quieren seguir estudiando, que el siguiente gobierno, de 200.000, nosotros estamos construyendo, el colegio de alto rendimiento, un colegio, mejor que los colegios privados, que tiene bachillerato internacional, y que hoy día, Junín, tiene uno, y estamos dejando uno, por región, que el siguiente gobierno, ponga uno, por provincia, para que haya también, en Junín, un colegio de alto rendimiento, que nuestro alcalde, Persis, nos dé un terreno, para hacer un colegio, de alto rendimiento, también en Junín. Seguimos, seguimos nosotros, construyendo, más colegios, y tenemos que, continuar el proceso, de aumento de salario, a los maestros, a nuestros profesores, y que al 2021, pueda doblarse, el sueldo del maestro, ese es el camino, que se tiene que hacer, tenemos que seguir, construyendo, hospitales, como en, como en Junín, como en la Merced, y acá también, tenemos que mejorar, el hospital, para que también, haya calidad, de la salud, en Junín. Ese es el legado, que nosotros, tenemos que dejar, como gobierno, ese es el legado, que nosotros, estamos imprimiendo, porque esta es la gran transformación, educación, política social, reforma de salud, reforma política, de infraestructura, diversificación productiva, y que el próximo quinquenio, no se invierta solamente, casi 6 mil millones de soles, sino, se pueda llegar a 8 mil, o 10 mil millones de soles, para la región Junín, para que podamos, hacer de Junín, una región competitiva, no solamente con, Ucayal, y con Pasco, con Huénuco, sino con el mismo Lima. Ese es, el futuro de Junín, un futuro de grandeza, de calidad, de desarrollo, ese es el sueño, que los nacionalistas, tenemos de Junín. Y desde acá les digo, muchas gracias a todos ustedes, por haberme permitido, tener el honor, de poder liderar un cambio en el país. Nunca los voy a olvidar, por la oportunidad que me dieron. Muchas gracias, y que viva Junín, ¡Jurín! Que viva el Perú, ¡Jurín! Muchas gracias.